¡Hola, YouTube! Yo soy Marilis y el video de hoy es el TMI Tag, o sea, el tag de mucha información. Seguramente ustedes ya han visto muchos youtubers que hacen este video, ya sea en inglés o en español o en portugués o en francés. Entonces a mí se me ocurrió que sería una buena idea hacer mi versión con mis respuestas. Y pues nada, son 50 preguntas de cosas que normalmente uno no pregunta, pero está padre saber. Las preguntas están en mi celular y voy a empezar. Número 1. ¿Qué estás usando? Hoy familia de flojera, entonces solamente estoy usando esta playera de Forever 21 con unos leggings. No sé si se pueden saber. De no sé cuántos son, la verdad, me los compró mi mamá. Número 2. ¿Alguna vez te has enamorado? Creo que sí, sí. Ya tiene mucho, pero siento que sí. ¿Alguna vez has tenido una mala ruptura? No, no, no. Me han como roto el corazón. No, como le quieran llamar, pero así de romper con alguien, no. ¿Cuánto mides? 1,50. ¿Cuánto pesas? Ah, demasiado personal. No lo voy a contestar, perdón. ¿Tienes algún tatuaje? No. Pero me encantaría, me encantaría hacerme tatuajes, aunque en un futuro. ¿Alguna perforación? No. O sea, bueno, a menos de que cuenten mis como segundos hoyos, pero fuera de eso no tengo ninguna otra. La verdad no me llaman la atención mis perforaciones. OTP. One true pair. O sea, que es como una pareja que te encante. Ok, Kian Andrea. No sé si los conozcan. Son Kian Loli y Andrea Rosset. Son youtubers. No sé ni siquiera si sigan juntos. Y si no, ya Rihanna, que son J. Brooks y Ariana Grande. Ay, son adorables. Programa favorito. American Horror Story. Hasta la eternidad. Estoy enamorada de Sarah Paulson. De Evan Peters. Tyza Farminga es mi crush. Igual que Evan Peters. Todas, todas. Y todas en este programa son fabulosos. Mi temporada favorita es Asylum. Por si a alguien le interesa saber. Bandos favoritas. Fifth Harmony. Imagine Dragons. Y Vampire Weekend. Bueno, Emblem Three y One Direction también me gustan. Pero, o sea, como favoritas, las primeras tres. Bueno, Fifth Harmony es más un grupo que banda. Algo que extrañe. La secundaria. Canción favorita. Ok. Muy difícil. Pero, diré Chocolate. De 1975. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Signo zodiacal. Aris. Cualidad que buscas en una pareja. Que sea respetuoso con todos. No solo conmigo. Que sea tolerante. Que sea chistoso. Que sea cariñoso, pero no empalagososo. Y que no me diga princesa ni bebé. Frase favorita. Ok. Esta va a sonar demasiado mainstream. Porque está como súper usada. Pero para mí en serio sí tienen significado. Esas frases que te hacen sentir como... Ya saben, mariposas. Bueno, no sé si a ustedes les pasa. Soy la única rara a la que le pasa eso con frases. Pero es... De The Perks of Being a Wallflower. O Las Ventajas de Ser Invisible. Otras que también me gustan son... Y The American Horror Story me encantan. Bueno, esa no es una frase. Pero en la primera temporada... Tate aparece con una playera. Y dice... Y es como... Es lo mejor. La mejor frase. Actor favorito. No tengo. Todos los de American Horror Story. Sarah Paulson y Lily Rave. Pero todos me encantan. Pero ellas dos son como... Color favorito. Para vestir me gustan negro o gris. Y... O sea, sí, normal. El rosa pastel. Música fuerte o música bajita. Definitivamente música fuerte. Uh, sí. ¿A dónde vas cuando estás triste? A mi cama. Es el único lugar al que voy cuando estoy triste. ¿Cuánto tiempo te tardas en bañarte? La verdad me tardo un buen. Me tardo como media hora. ¿Cuánto tiempo te tardas en arreglarte en la mañana? Normalmente me baño en las noches. Así que me tardo como una hora. Pero si me baño en la mañana como una hora y media. O sea, ya con maquillaje y ya todo, 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 todo. Como una hora y media. ¿Alguna vez te has peleado? No. Se me hace de lo más naco. Debo que lo diga así, pero en serio. No. Turn on. O sea, algo que me prenda. Los niños que huelen a loción. Sin palabras. Algo que me apague. O sea, turn off. Que les huela la boca a los niños. O sea, que no se le huelen los dientes. Ay, guácala. O que huelan a sudor. Y ya. ¿Por qué te uniste a YouTube? Pues me uní porque siempre me había gustado. Y pues ya, por fin tuve el valor. Me encanta. Ok, esto va a sonar muy raro. Me gusta hablarle a la cámara. Y me gusta editar los videos. Y me gusta eso. Miedos. Tsunamis. Y el universo. Lo último que te hizo llorar. Personal. No la voy a contestar. Perdón. La última vez que le dijiste a alguien que lo amabas. Fue mi mamá. A mis papás siempre les digo que los amo. Y a la última fue mi mamá. ¿El significado detrás de tu nombre de YouTube? Bueno, ahorita es mi nombre. Pero antes era Marily's Productions. Y era porque me gustaba hacer videos de como música. Al principio que era hacer mi canal. Lo quería hacer de videos musicales. Y ya. Como que ya no me llama la atención eso. Pero Marily's Productions quedaba porque pues iban a hacer mis videos. ¿Por qué me gustaba? ¿Por mí? Marily's Productions. El último libro que leíste. Looking for Alaska. El libro que estás leyendo actualmente. The Summer I Turned Pretty. Último programa que viste. Ah, Criminal Minds. Es lo que he estado viendo como todas mis vacaciones. Criminal Minds y La Ley y El Orden V. Pero ya terminé las tres temporadas que estaban en Netflix. La última persona a la que le hablaste. ¿A mi mamá? La relación entre tú y la última persona a la que le mandaste un mensaje. Mensaje, mensaje a mi papá. WhatsApp. Ah, Roberto. Hola. Es un amigo de la prepa. Comida favorita. Mexicana, obviamente. Y la oriental. O sea, sobre todo la japonesa y la china. Me encanta. ¿Lugar que quieres visitar? O sea, los que están ahorita en mi lista. Los siguientes en mi lista son Nueva York y Grecia, en ese orden. Porque los demás ya los he visitado. Último lugar en el que estuviste. De viaje. A Acapulco. Y aquí en la ciudad, en el consultorio de mi psicóloga. ¿Tienes un crush? Sí. Sí. Sí, yo estoy en vivo. Ya. La última vez que besaste a alguien. En una fiesta. La última vez que te insultaron. Sinceramente, no me acuerdo. Supongo que fue alguna amiga. ¿Sabor favorito de dulce? No tengo. Pero pues los sabores más ricos siempre son los rojos. O sea, de cereza o de como... ¿Qué instrumentos tocas? Ninguno. ¿Pieza favorita de joyería? No tengo. Último deporte que jugaste. No jodos. Última canción que cantaste. La última canción que canté antes de Chocolate de The 1975 fue Do My Thing de Miley Cyrus. ¿Fueron su favorita para ligar? ¿Alguna vez la has usado? Última vez que estuviste con alguien. La semana pasada con mi mejor amiga. ¿Quién más debería de contestar estas preguntas? Todos. Todos los que quieran contestar estas preguntas. Si quieren que haga algún video en específico me lo pueden comentar o me lo pueden pedir por Twitter. Muchas, muchas gracias a los que se han suscrito y también a mis amiguitos por compartir mi video. Muchas gracias, los quiero mucho. Si les gustó el video no olviden darle like y si quieren ver más videos míos tampoco olviden suscribirse. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.